Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y hoy entrevisto a una científica. Se trata de María del Pilar Cornejo, oceanógrafa, profesora de la SPOL, una académica muy respetada, experta en temas ambientales. En la SPOL se dedica a la docencia, a la investigación, a la vinculación, a la gestión y se ha especializado en temas de sostenibilidad. Esta oceanógrafa hoy nos va a iluminar en una entrevista en la que nos explica qué tan importante es la educación sobre temas ambientales y la educación con una mirada hacia la sostenibilidad. María del Pilar Cornejo nos habla de lo importante que son los medios en esta educación, no solo las escuelas y obviamente la educación de toda la sociedad, la educación de los agricultores, la educación de los industriales y la educación de las familias en torno a los temas del cambio climático y de la emergencia climática que enfrentamos, no solo como planeta, como región y como país en el Ecuador. Escuchemos esta interesante entrevista. María del Pilar Cornejo, bienvenida a Buenas Razones para Conversar. Gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Estos espacios son muy importantes para que el público conozca realmente lo que está pasando en nuestro planeta. La primera pregunta. Imagínate que conversé hace poco con Yolanda Cacavace y entonces lo primero que le pregunté a Yolanda fue sobre el cambio climático y me dijo, no le digas cambio, dile emergencia porque el cambio es positivo. Todo cambio es positivo y todo cambio debería de tener una connotación positiva. Sin embargo, esto es una emergencia que enfrentamos. ¿Es un cambio o es una emergencia o es ambos? Bueno, concuerdo con Yolanda. Estamos ya en emergencia climática. Probablemente hasta la firma del Acuerdo de París en el 2015 podríamos hablar de cambio climático. Hay algunas cosas positivas, sí las hay. Tal vez deberíamos hablar de las dos. Pero realmente en este momento en el planeta estamos en una emergencia climática. Estamos en crisis porque lo que firmamos en el Acuerdo de París no se ha cumplido. Han pasado ya nueve años. Estamos casi que igual o peor que en ese año. ¿Qué es lo que firmamos en el Acuerdo de París? Bueno, en el Acuerdo de París lo más importante yo creo que era limitar las anomalías a nivel global en 1.5 grados centígrados. Porque después de ese nivel ya entramos en una extinción masiva de especies, problemas con la seguridad alimentaria, el tema energético. Realmente es una crisis. Yo creo que mucha gente no lo percibe hasta que no lo ve en el bolsillo. Y tal vez lo que estamos en en la costa, que hemos visto cómo va subiendo la cuenta de la energía eléctrica para aquellos que usamos ventiladores y aires acondicionados. Yo creo que tal vez ahí puedan darse cuenta de que sí, algo está pasando. Porque ya las temperaturas no bajan en la noche. Lo suficiente para dormir cómodos y descansar. Bueno, has hablado de varios temas como bien importantes, pero me quiero quedar en lo de la seguridad alimentaria. El que peligre la posibilidad de que haya alimentos para la población que habita el planeta es probablemente una emergencia grave. Sabemos que hay población que ya tiene que migrar porque se vuelve inhabitable aquel lugar del planeta en el que viven, ¿no verdad? Debido justamente a esta emergencia climática. Pero quisiera concentrarme en la región, es decir, en Ecuador y la región latinoamericana. ¿Qué desafíos más graves enfrenta esta región y el Ecuador precisamente? Bueno, yo creo que hay que partir de varias cosas. Una es que ya de por sí somos la región más desigual del planeta, más inequitativa también. Y entonces hay mucha pobreza. Eso implica que no hay una alimentación adecuada. Entonces partimos de una base de que la mayoría de la población no tiene una alimentación adecuada. Si a esto le sumamos problemas de suministro de alimentos, entonces nosotros vamos a estar en serios problemas. En el caso de Ecuador se trabajó mucho por lo que se conoce como soberanía alimentaria. Es decir, tenemos lo suficiente como para alimentarnos internamente. ¿Y qué es lo que preocupa? A medida que tenemos esta emergencia o crisis climática, aumentan los eventos extremos. Entonces, durante tres años casi tuvimos el fenómeno de la niña que produjo déficit hídrico en una parte del país. Pasamos al niño, que es el otro lado o la otra cara de la moneda, donde tenemos inundaciones. Alguien puede decir, sí, bueno, pero ya nos recuperamos y volvemos a sembrar y volvemos a cultivar. Podemos hacer cultivos hidropónicos, podemos usar invernaderos, mejorar el riego o mejorar los drenajes, dependiendo si falta o sobre agua. Sí, pero tenemos los recursos para hacerlo en el tiempo que se necesita. Y por otro lado, estamos exportando nuestra agua, estamos incrementando la exportación de frutas, de diferentes productos que utilizan mucha agua a países que no la tienen. ¿Cómo está el balance para nosotros? Hay mucho que trabajar. Pero vámonos a algo muy sencillo. Si soy una mamá de casa, yo tengo unos alimentos básicos que siempre voy a consumir. Tomates, pimiento, cebolla, porque son la base de cualquier alimento. Una sopa, un estofado. Verde, maduro. 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 ¿Pero qué hago si me faltan? Puedo reemplazar hasta cierto punto, pero llegará un momento en que no. ¿Y qué pasa si tenemos el dinero pero no tenemos que comprar? Ese tema alimentario es crítico. Hay que revisarlo. No depende solo de los recursos que tengamos, depende también de cuáles son las condiciones climáticas, sobre todo de temperatura y precipitación. A ver, has hablado de varias cosas, pero me voy a quedar en un par. Dijiste, podemos hacer invernaderos, podemos usar tecnología, podemos hacer mejor riego. En general, los gobiernos de la región están tomando todas esas medidas, invirtiendo en ello, porque mucho de la producción agrícola en realidad la hacen los agricultores, no los gobiernos. Los gobiernos tienen que proporcionar las condiciones para que los agricultores tengan los medios o las posibilidades de implementar todas esas soluciones frente a una emergencia o crisis. Yo creo que se está haciendo muy poco. Y por qué? Aquí comento lo que un profesor de la ESPOL me dice siempre. El 80% de nuestros alimentos, de lo que llega a la mesa de cualquier ecuatoriano, viene de los pequeños agricultores. La agricultura familiar es realmente importante. También hay un abandono justamente por clima. Hay mucha migración porque ya el campo no da lo que daba antes. Y esto de que no da lo que daba antes tiene que ver con la componente de clima. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pequeños y medianos agricultores no tienen sistemas de riego tecnificados ni de drenajes. Yo digo que faltaría focalizar con la información que ya se tiene, que es suficiente por el momento, estas ayudas o desarrollo agrícola. Sea a nivel de tecnificar a los pequeños agricultores, conocer un poco cómo se manejan plagas también usando menos pesticidas, cómo se mejora el suelo a través de cultivos diversos y otras cosas. Todo lo que acabas de decir es, bueno, ustedes los académicos están haciendo investigación, nos están proporcionando a los países información que por lo que veo debería de convertirse en políticas públicas. Es decir, la investigación arroja que se enfrentan estas dificultades y que estas intervenciones pudieran remediar o prevenir. ¿Cómo vamos como región y como país en esa relación entre la academia y las políticas públicas? Y por si acaso, no solo las políticas públicas escritas en un papel, sino implementadas con alguna decisión, ¿no? Bueno, aquí en Espor tenemos varios grupos, ¿no? Entonces hay un grupo que lidera el doctor Ramón Espinel, que trabaja justamente con los pequeños agricultores y a su vez tiene programas que están corriendo actualmente con un gobierno local como, por ejemplo, la prefectura de Guayas. Entonces, justamente todo ese conocimiento se traduce en un proyecto donde se van a aplicar estos conocimientos y desarrollar de alguna manera una política pública para este sector. Obviamente que quisiéramos que se espalda otras regiones. También ha estado trabajando con, por ejemplo, los arroceros en la provincia de Los Ríos. Normalmente nosotros vamos como SPOL a nuestra zona de influencia. Entonces, este es un tema. Cuando ya escalamos, digamos, a un producto como el banano, que es un producto de interés nacional porque tiene un impacto grande en la economía del país y de la costa, nosotros ahí estamos trabajando en otra cosa. Digamos que vamos desde el pequeño hasta el gran agricultor y se está trabajando. Lo que sí somos en Espor somos muy malos comunicadores. Entonces, probablemente mucha gente no conoce estas cosas. Y esto va acompañado de reuniones en las que nosotros transmitimos lo que pasa al gobierno nacional y a los gobiernos locales. Tenemos otros temas que, por ejemplo, en la parte financiera. Aquí financia al sector agropecuario, pequeños agricultores y todo es Ban Ecuador. Entonces, estamos trabajando como SPOL también en una consultoría para el banco sobre cómo implementar SARA, que es Sistemas de Administración Responsable en Ambiente y Social. Entonces, aquí se espera que en la parte financiera también se incluya la parte climática, porque tenemos que tener finanzas sostenibles. Y una componente fuerte justamente es cómo nosotros nos aliamos con el sector privado para que haya esta transferencia tecnológica directa y cómo conversamos para resolver problemas que se tienen en el sector agroindustrial. Esto es muy interesante y, bueno, pues a medida que se vaya desarrollando, podemos ir comunicando cómo avanza el programa. Pero estamos plenamente conscientes en el que la investigación que nosotros hacemos e inclusive la educación que damos a nuestros estudiantes tiene que estar orientada a resolver problemas nuestros. Recordemos que hace muchísimos años criticábamos quienes nos graduábamos de la universidad porque salíamos de la universidad con una teoría que no estaba asentada en resolver problemas concretos y poder poner nuestro conocimiento al servicio del país y al servicio de la solución de los problemas. Tú has repetido la palabra sostenibilidad varias veces. ¿Qué implica esa sostenibilidad a la que te estás refiriendo? Bueno, en este caso la sostenibilidad tiene tres ámbitos que están interrelacionados, ¿no? La parte ambiental, la parte económica y la parte social. Si no hay una corresponsabilidad y una co-construcción entre estos tres ámbitos, lo que se haga no es sostenible. Entonces nosotros tenemos que trabajar en ver qué pasa con el ambiente con determinada actividad económica. ¿Cómo va a repercutir eso en la sociedad? Y la sostenibilidad implica que hemos analizado esa intersección y que hemos escogido el mejor camino posible. ¿Por qué digo el mejor camino posible? Porque no hay camino perfecto. Uno en algún momento tiene crisis más a la parte económica, en otro momento más a la parte social tal vez, y en otro momento a la parte ambiental. Lo que hace la crisis climática con la sostenibilidad es realmente grave porque nos pone un peso muy grande en el ambiente, que es el que nos está dando una serie de servicios ecosistémicos que mueven la economía y que sustentan a la sociedad. Pongo, por ejemplo, el tema de la calidad del agua en los ríos. Entonces vamos por un tema de ambiente. La calidad de agua en los ríos significa que yo debería tener una agricultura en donde cualquier insumo agrícola que utilice debe ser amigable con el ambiente o el agua que descargue al río tiene que ser tratada previamente. Porque ¿qué pasa? Cuando el agua llega a las ciudades donde se toma para potabilizar los niveles de pesticidas, hidrocarburos, etcétera, pueden estar afectando la salud humana. Esto deriva en un problema de salud que ahora se llama One Health, una sola salud. ¿Por qué? Porque la salud del ecosistema que está afectada por la mala calidad del agua en el caso del problema de los insumos agrícolas repercuten en la salud humana. Y entonces el proceso de estudiar o de resolver el cáncer o de resolver problemas de tumores o problemas de alergias empieza en donde yo estoy poniendo cosas en el ecosistema. Entonces el tema es complejo, no hay una solución económica, pero sí creo que aquí hay políticas de estado muy importantes en cuanto a la regulación de qué es lo que debemos utilizar, cómo debemos tratar, por ejemplo, las aguas antes de que regresen a los ríos y por último, cuáles son los estándares que debemos tener para la calidad del agua que consumimos. Entonces todo un sistema. Hoy en Buenas Razones para Conversar estamos con María del Pilar Cornejo. Ella es oceanógrafa, académica de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, que se ha especializado en temas de sostenibilidad. María del Pilar Cornejo es probablemente una de las científicas más importantes en temas de cambio climático en el Ecuador. Ella nos habla de la importancia de las fuentes de agua, de los cuerpos de agua y de cuidar este elemento porque sí se puede acabar y sí nos puede faltar y ya ha empezado a faltar en muchos lugares del planeta. El 30% de los ecosistemas ya se han perdido. Nos habla de lo importante que es la unión del Estado, de la empresa privada y de los medios de comunicación justamente para lograr un cambio frente a la emergencia climática que enfrentamos. Sigamos escuchando esta entrevista. Muy a menudo decimos que Ecuador es muy buena en leyes, es decir, que tiene que buena legislación. Parece que somos bien de avanzada nuestros, los que escriben y proporcionan información a los que escriben las leyes son muy buenos. Sin embargo, porque somos malos en hacerlas cumplir. ¿Sí? ¿Cómo nos va en el cumplimiento, por ejemplo, del tema que acabas de tocar? A pesar de que se me vienen a la mente desde la tala del manglar en Ecuador, que me puedes contar tal vez sobre esa experiencia, desde los desfogues de aguas agrícolas e industriales en los ríos o desfogues de aguas en el mar. ¿Cómo nos va en ese cuidado que efectivamente ese cumplimiento le toca al Estado? Bueno, yo creo que en leyes estamos muy bien. En el cumplimiento, como bien dices, estamos muy lejos. Yo no sé si hace falta un ejemplo como las imágenes de la cajetilla de cigarrillos. Yo creo que disminuyó en algo esas campañas el consumo y la gente sabe a qué se atiene por fumar. Pero yo creo que la sociedad en general, el ciudadano común, no conoce cuáles son las implicaciones de lo que está haciendo. Entonces yo creo que sí falta un poco más explicar, a ver, estoy utilizando un plaguicida que después me lo voy a tomar. ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, tal vez las compañías que venden insumos agrícolas me van a decir que Pilar Corones está loca, nos va a dejar sin metas, no. Hay niveles de lo que está regulado que están bien, porque necesitamos tal vez una producción mayor. Pero ¿qué implica esto? Que debemos caminar hacia una agricultura sostenible en la cual hay investigaciones que muestran cómo la combinación de diferentes elementos en el cultivo, es decir, no solo cultivar tomatas, no solo cultivar cebolla, o no solo cultivar pimientos, sino mezclar algunos de los cultivos, puede justamente ayudar en paliar el problema de plagas. Esto requiere una concientización de los ciudadanos. Y yo siempre digo que como ciudadanos sabemos qué es lo que nos está pasando en la mayoría. Vamos al tema de educación. Y el tema de educación tenemos que bajar al nivel de la escuela y empezar ahí. Y en el nivel de la escuela lo que recibimos es solamente, o sea, todavía yo veo que el típico ejercicio de coge un fresbolito, ponle el algodón y mira cómo crece. No es suficiente. Muy pocos colegios están preocupados realmente de ver la parte ambiental como qué es lo que podemos hacer. No es suficiente. Yo creo que el tema de una concientización sostenible está pendiente y en otros lugares pues las regulaciones son las que nos educan. O sea, si uno va a Europa y coge la funda plástica, le va a costar carísima esa funda en el supermercado. ¿Qué aprende? Aprende a llevar su funda reciclable de tela o de papel para comprar sus frutas, sus verduras, etcétera. Y así, hay una serie de regulaciones que nos van educando como sociedad. Estamos un poco atrasados con relación al resto. Hubo un esfuerzo en años anteriores. El tema del semáforo no era lo único necesario. Está el tema también de revisar los productos, ¿no? Y a veces uno tiene que dejar de consumir cosas que le gustan porque tienen que ser consecuente con lo sostenible, ¿no? Entonces, entre comprar una galleta que está hecha en Ecuador y una que viene de otro lado, que a lo mejor es más rica, pero significa que está impactando en la crisis climática, entonces no la voy a comprar. Acabas de tocar dos temas, porque me hablaste de educación y me hablaste del ciudadano a pie, pero yo, entre otras cosas, te había preguntado por qué pensaba en el agua y pensaba en los desfogues industriales, en los desfogues inclusive de municipios pequeños que desfoguen el mar lo que no deberían de desfogar. Y estaba pensando en la minería y la utilización enorme de agua en minería. Estaba pensando más bien en unos que casi no son de a pie, sino que son industriales, son organismos, organizaciones grandes. Ahí solo pasa por el peso de la ley o por donde en realidad pasa el que logremos que todo ese tipo de actividades productivas no afecten al ambiente. Bueno, como bien dices, la regulación existe y los municipios deberían controlar y sancionar al que no cumplen con el tema de los desfogueses industriales y la contaminación. Lo mismo en la parte agrícola y lo mismo en la parte agrícola. Como digo nuevamente, falta un poco más de educación, porque si yo como ciudadano sé que la industria X está mandando un proceso de contaminación al cuerpo de agua, que está el ohmio del que yo me estoy abasteciendo, entonces es probable que la presión ciudadana comience a afectar. No solamente es el tema de la sanción, sino que muchas veces la sanción moral va a pesar un poco más que el otro tipo de sanciones. ¿Cuántos de eso hacemos nosotros? Muy poco, ¿no? Cuando salió, por ejemplo, la campaña de Greta Topper de los viernes, creo que a las marchas habremos ido dos veces y no más. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia de cuándo implica. Por eso es que yo decía que si el ciudadano de a pie sabe que la fábrica que tiene cerca está contaminando y que por eso su hijo se enferma o por eso no crece, o a lo mejor hasta por eso tiene una discapacidad, ahí vamos a tener una presión social para que se cumplan esas regulaciones. Y también está el tema de denunciar, ¿no? Denunciar cuando se puede. En la pandemia hicimos un ejercicio con mis alumnos que realmente nos dejó un poco desmoralizados. Nosotros recibimos información satelital y dijimos, bueno, veamos ahora que estamos en pandemia, cuánto manglar ha crecido. Y mapeamos el golfo. Y lo que vimos fue al revés, que había habido tala porque no había vigilancia. Mandamos la información al Ministerio de Ambiente, pero no vimos una respuesta con relación a un control de lo que estaba pasando. ¿Cuál era la excusa? Bueno, estamos más preocupados por la pandemia. Pero entonces se aprovecharon, se aprovecharon de eso, de que no había vigilancia. Entonces a veces uno se pregunta también cómo está la autoridad empoderada de cuáles son los problemas que ocurren en su ámbito de competencias, ¿no? Y viene ahí la importancia de los observatorios, los observatorios ciudadanos que de alguna manera están enfocados en diferentes temas. ¿Qué pasa? Que está venido a menos el Consejo de Participación Ciudadana, donde sería, que sería el órgano al cual estos observatorios ciudadanos de diferentes temas podrían apoyar. En este tema, solo brevemente preguntarte si los medios pueden ser aliados importantes en que la población se eduque, se forme y se informe y se apropie del tema. Yo creo que los medios son sumamente importantes. Y creo también que la empresa privada, a través de su violencia, responsabilidad social, pueden apoyar a él. Esto puede sonar a propaganda, pero por favor, no lo tomen así. Tía apoyó una campaña con una ONG, Guayaquil preparada siempre, para enfrentar el fenómeno del niño, con el universo. Entonces sacó una serie de información sobre el tema del fenómeno del niño. Así mismo se puede hacer en diferentes ámbitos, sea en la radio, sea en la televisión, en las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay cosas que podemos hacer como ciudadanos comunes. El sencillo tema de reciclar el plástico, que no es complejo. Uno puede tener depósitos de diferente tipo, para cada una de las cosas. También contribuir a desarrollar nuevas empresas. Yo he estado buscando en Guayaquil y no encuentro una compañía que recicle textiles. Recicle textiles. O sea, ya ropa que ya no sirve para que la use otra persona. No hay. Solo he visto que hay en Quito. Entonces, ya como si era, digo, no hay correos del Ecuador, así que no puedo mandar por el correo a Quito. Tendría que pensar en algo como Servietrego a otra compañía. Ya se va complicando la cosa. No hay esta facilidad, pero hay cosas que todos los ciudadanos podemos hacer. La última pregunta, y por qué no la quiero dejar, porque creo, de lo poco que he aprendido entrevistándote a ti y a otras personas como tú, que el agua es un factor importantísimo en la emergencia climática. Es decir, la pérdida de los cuerpos de agua. En el caso, como ahora vivo en la sierra, los nevados, los páramos, los cuerpos de agua tan importantes para la supervivencia del ser humano. Y obviamente vincularlo al ciudadano común a alertar sobre la importancia de él. Bueno, es el tema más importante. El agua es el hilo conductor de todo. El hilo conductor de la vida. Y se trabaja mucho en el nexo agua, energía, alimentos. Se trabaja mucho en ese nexo. Y realmente yo creo que no hay conciencia del problema que se va a generar y que se está generando por la falta de agua. Aquí voy a poner un ejemplo que no es de Ecuador, pero que yo creo que puede ser muy ilustrativo de lo que pasa. En algún estado de Estados Unidos, tampoco voy a decir cuál, sigue la expansión urbana. Y hay canales de riego. Entonces, la gente que siembra compra sus cupos de agua. ¿Qué pasa con los urbanistas? Los urbanistas le están comprando el cupo de agua a los agricultores, porque los agricultores lo pueden vender a un valor más alto que la cosecha que sacaría. Pero ¿qué pasa? Cuando dejan de cosechar, de cultivar algo, se pierde lo verde que genera bajo transpiración y que trae las lluvias. Entonces, la región se vuelve más seca y los urbanistas se van a quedar sin agua al final del día. Y ya la tierra que era cultivable ya está árida, porque ya no tiene agua. Entonces, hay que pensar justamente en el tema de sostenibilidad por eso, porque hay que analizar todas las consecuencias. Y hoy en día, que tenemos la inteligencia artificial a la mano, no es difícil hacer escenarios en que nosotros ponemos todos los usos y vemos cuál es el resultado. Entonces, hay tecnología que está disponible en las universidades ecuatorianas. Aquí se va una propaganda. Somos la primera de acuerdo con los rankings. Y uno de los temas es justamente el tema de la transformación digital. Hay que usar esa transformación digital para poder modelar estos escenarios, que para una persona común y corriente se nos hace difícil, ¿no? ¿Cómo meto lo del agua en los páramos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿La gente va a bajar hacia la costa? ¿Qué pasa en la costa? ¿No va a haber suficiente alimento? ¿O no va a haber suficiente vivienda? ¿Vamos a tener más zonas de pobreza alrededor de las ciudades grandes? Es un sistema complejo, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en estos sistemas complejos, tenemos las herramientas. ¿Qué falta? Yo creo que al final del día faltan las dos cosas, ¿no? La voluntad política y la educación del ciudadano para que dé más de estos servicios. Porque si yo pago mis impuestos, yo asumo que están, estos impuestos están direccionados a mantener una calidad de vida para el ciudadano común y para todos los ciudadanos del país que sea el adecuado. Me quedo con eso como lo último, porque en realidad es cierto. Es efectivamente voluntad política y educación ciudadana. Es decir, necesitamos en los países de la región, y no es una excepción Ecuador, un Estado responsable, ¿sí? Un Estado responsable que se hace responsable de ese cuidado y de esa prevención de futuras consecuencias frente a la emergencia climática o a la crisis climática, un Estado que implementa políticas públicas que contribuyen a la calidad de vida de los ciudadanos y a la sostenibilidad en el tiempo. Pero también definitivamente es urgente educación, porque probablemente muchos de los malos usos que los ciudadanos y en general la ciudadanía da, se da por ignorancia, es decir, por desconocimiento, por hábito, además por estar desconectado del mundo natural. Mil gracias por esta entrevista. Espero que produzca cambios. Gracias por la entrevista. Con mucho gusto he participado en la misma, porque estoy disponible para cualquier otro. Hoy estuvimos en Buenas Razones para conversar con María del Pilar Cornejo, científica de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, una de las científicas más importantes de este país en este tema. Es importante cómo María del Pilar Cornejo en esta entrevista nos ha dejado con varias tareas como ciudadanos, porque pensar que sólo el gobierno tiene que tomar medidas, que sí las tiene que tomar porque las leyes están escritas y el cumplimiento de esas leyes tiene que ser de vigilancia del Estado, pero también de conciencia de los ciudadanos y de mayor conocimiento y formación. Gracias por acompañarnos hoy en Buenas Razones para conversar. No dejen de buscarnos en las redes sociales arroba cabipanco en nuestra página web www.ipanc.org. Hasta pronto.